A respirar un rato Y siguen ahorita las subidas Y hasta se me había olvidado que cambio iba Imagínense Cuando me vengo Por refugio y la libre No entro a Tecate Yo entro en esta salida Antes de llegar a Tecate Está la entrada para la autopista Para evitar problemas de tránsito Y todo Voy a nomas agarrar esta entrada Que sería 133 pesos Acá está Y volvemos a subir otro poco Señores Vamos a rodear Tecate Tecate está al lado izquierdo Y volvemos a subir otro poco ¡Suscríbete! 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 ¡Más subidas y más subidas! ¡Suscríbete! 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 Porto también, sin nada... Bueno, ¿por qué manejan con el pinche faro ciegos? Están medio idiotas esos compas manejando así Pero bueno, como dijo el indio ¡Ay, tú! No, la neta la rían esos compitas ¿Por qué no se lo ponen en el vehículo para que vayan manejando así con esa madre? No, tan mal, 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 mal del cerebro Piensan que son pilotos o qué madres ¡Ah, no! Yo sé, yo sé, yo sé por qué Ellos se imaginan que van hecho madre con el pinche faro ese ¡Pinchen locos! ¡Pero buena! ¡Miradlo! Allá va, va a despegar el lipo de su reverenda Mauser ¡Planeta! ¡Ya, mejor me tranquilizo! ¡Pinche matos drogos! ¡Pinche matos! ¡Valdez! ¡Hasta parar la curva de Mediosoppes invadió los dos carriles! ¡Pero buena! ¡Pinche! ¡Pinche matos! ¡Pinche matos! ¡Pinche matos! ¡Pinche matos! ¡Pinche matos! ¡Vamos! ¡Gracias!